Buenas tardes suscriptores, vamos a ser 24 horas siendo princesas Y vamos a comenzar ya Vamos a sernos princesas ya Bididi, babididi, bu Hicen princesas Y justo tenemos nuestras princesas Elsa y Ana Nos vamos a echar colonia Ven para echarte un poquito de colonia Ahí por acá, por acá Vamos a echarnos un poquito de bonita para hablar rico Y vamos a jugar y vamos a peinar nuestras muñecas Mira, mira, mira Bididi, babididi, bu Acá tenemos a la princesa Ángela Que es un espíritu Hola, ay, pues Vaya Y a nuestro bebé Y a nuestro bebé Dibidi, babididi, bu Dibidi, babididi, bu Nuestras princesas Vamos a agarrar a las Barbies normales Vamos a agarrar a las Barbies normales Porque estas son unas Barbies bien bonitas Esa es la de los cartas del sábado A mi me encanta hacer magia Porque magia es lo que siempre quería hacer Y están en YouTube No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá A continuación va a venir nuestro carruaje Que vamos a hacer Bididi, babididi, bu Vamos, sube, sube Sube tu primera mamá Con la muñeca Ahora sí Dibidi, babididi, bu Dibidi, babididi, bu Qué bonito Ella es la princesa Amy Y yo soy la princesa Laura ¿No? ¿No? Sí Sí, fue Ángela Princesa Ángela ¿Qué podemos hacer hoy? Te voy a conseguir una Sirena Está bonita Es tan bonita Tus orejas todas sus largas Mira Mira suscriptores Cuando tienes una muñeca Ángela Y es gran gota Puedes hacer así como un colombio Para que se caiga A tus muñeces ¿Es que es tan divertida? Sí, pues Cuando se prende Podemos hacer magia Cuando se prende Podemos hacer magia Si tú quieres hacer magia Te lo prende ¿Ya? Y tenemos a nuestro bebé Tan hermoso Porque Todas aquí Somos Princesas ¿No? Un besito al bebelera Porque A ella le encantan Los bebés Y las princesas ¿No? Ya Amy Yo voy a subir ¿Ya? ¿Ya? Espérate No, no, no Cuidado Ya Yo voy a subir Ahí Espérate Espérate que te cago Ay, esta princesita Bueno, yo voy a subir Al carruano Ay, la voy a enchocar Ahí A veces tiene algo Esto no se puede sentar bien Vamos a visitar a nuestra amiga Ángela Y nos encerraron Hicieron una trampa Por favor, amiguitos Ayúdennos a salir Porque necesitamos salir Estamos encerradas En el próximo capítulo Va a venir el príncipe A rescatarnos Así que hasta el próximo capítulo Y ojalá que podamos salir De esta casa Que nos han encerrado ¿No? Porque ya Estamos inmóviles Ayúdenos Chicos